El amor es el pegamento cósmico que sostiene todas las cosas. Ramsey. Cuando se dice estar enamorado de otra persona, podemos describirlo como un glamuroso estado de trance, donde la creatividad y las expresiones de vida son como un jardín de colores florecido, donde se evoluciona, solo se ven posibilidades y poderosas opciones ante cualquier adversidad. Este debe ser el resultado directo de habernos enamorado, en primera instancia de nosotros mismos. El otro será un reflejo que llegará por estar en la misma onda vibratoria. Uno refleja en el otro lo que se lleva dentro. El deseo es de compartir las siguientes experiencias de vida a través del amor. Acompáñanos en este maravilloso encuentro de conocimiento, sanación, liberación, reprogramación y creación de tu alma gemela desde el Centro de Energía del Amor. Workshop, 8 y 15 de octubre del 2022 de 9 a.m. a 12 p.m. Bienvenidos con amor y gratitud.